Música 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 Y ahí viene el novio a tocar Música Oye José Antonio José Antonio, el novio En los teclados, en los teclados Música Música Cierrale Cierrale Manolito Santiago Como si enano, como si enano Como si enano Música 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 Sacude Sacude, 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 sacude José, 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 José Música 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 Y el máster, 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 Juanolito Santiago Aire, aire, aire Aunque una gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque una gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Aunque yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Aunque aún sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y llegó Y llegó Y llegó Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Y nuevamente la sabrosura con sensación ¡Caribú! Y en el piano, en el piano, en el piano Y así se luce el novio A ver el novio José Antáñez, a ver Gracias Muchísimas gracias Un aplauso para el novio Y el único y el original Más bonito ¡Suscríbete al canal! Chico Maravilla, Germancito Osorio Y sigue, 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 sigue bailando y ahora nos vamos bailando en este temita Y acá sí nos vamos y eso suena rico para ti ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Dicen por ahí un consejo, que va perdido en el viento Si quieres llegar al viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco que ahí te espera, el sol ardiente, la luna es bella El agua clara y la tierra es buena Pero que sabor, que sabor Y gente de Chiapas Y nuevamente, la sabrosura Dicen por ahí un consejo, que va perdido en el viento Si quieres llegar al viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco que ahí te espera, el sol ardiente, la luna es bella El agua clara y la tierra es buena Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nene A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nene A Tabasco Y a comer desde la garra como la Dios Pescado Pescado lo que tú tienes, chico Para la gente de Comacalco De Comacalco, Tabasco Y nuevamente, el novio Escuchemos Oh, oh Rado Ey, ey, uy, 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 uy Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Todos para abajo, todos para abajo, todos para abajo, todos para abajo Ahora para arriba, ahora para arriba, ahora para arriba aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos un, dos, tres y brinca, un, dos, tres la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Gracias, muchísimas gracias, felicidades a los novios Que Dios los bendiga, felicidades, felicidades, gracias Y esto fue desde la heroica ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca Sensación Caribe Se acabó Traigo la contra, la contra pura con Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ron Aunque mande, mande, mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que nega, el brillante Sabores son diferentes Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Gita esta mala cara, compadre Que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Compadre, lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Aunque mande, mande, el que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que nega, el creyente, sabe necio, es diferente Estaba guerrón, tabaco, tabaco, pero estaba guerrón Estaba guerrón, tabaco, pero estaba guerrón Quita esa mala cara, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, 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 estaba guerrón Tabaco, 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 pero estaba guerrón Oye, oye compadre Música video Vita esa mala cara, compadre, que te va a matar esa amargura Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Síguele bailando, síguele gozando a mi gente bonita Y ahora Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Y ahora más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Pudimos tanto, mi amor, pudimos tanto Y sin embargo, ahora no he soñado Se va, pocas, muy pocas palabras quedaron Y así no tenemos ganas para acordarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Y quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Y ahora más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos, mi amor, si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos, mi amor, si vos te vas Y ahora más podremos decirnos, mi amor, si vos te vas Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Y te meten las señales Por todos y con los canales Como la antena parabólica Bólica, 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 bólica La parabólica, bólica, bólica Oye cosita, cosita, cosita Rica Y sigue, sigue La púlica Y con galao Y con galao Yo, yo, yo Yo aquí te he contado Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Y te meten las señales Por todos y con los canales Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Oye Morena, baila mi cumia Y sigue la crujía ¡Aquí las palmas arriba! ¡Aquí sí! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ale! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Entre la risa urbina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Un escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Es un escándalo Un escándalo, es un escándalo ¡Eso! ¡Eso es un escándalo! ¡Eso es un escándalo! No importa que murmure Y que vino presención Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no para la lengua De la alta sociedad Ese río desbordado No se puede controlar Si lo muestro es un pegado No dejaré de pecar ¡Eso es un escándalo! 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 ¡Seguimos bailando! ¡Y a seguir gozando! ¡Eso es un escándalo! 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 A tu abrazo ya estás tú solo, me descontenta, me abrazaba y me besaba Y digo, mira Juanito, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, que lo vengas a secar Por mucho tu sopa no era así, quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Yo de tanto acariciarlo ya se lo va a quedar Juega y un jao, juega y un jao, juega y un jao Juega y un jao, juega y un jao, juega y un jao Juega y un jao, juega y un jao Juega y un jao, juega y un jao, juega y un jao Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Nunca sueltas tu casa, vivo solo, más contenta Te abrazaba y me besaba Te dijo, mira Juanito, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, que lo vengas a secar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Si quieres que te lo seque, yo te lo voy a dejar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Quiero de tanto acariciarlo, hoy ya te voy a quedar ¡Otra vez! ¡Chúpale, pichón! ¡Cosida! ¡Rica! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chúp! 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 ¡Otra vez! 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 Y este es el estilo inconfundible El rico sabor del soprano El maestro Habrá Osorio Yo, hey, hey, hey Yo, hey, hey, hey Yo, hey, hey, hey Ya se va, ya se va compadre, ya se va Solo falta Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiquita, una burra negra Una yegua, que hay una buena suegra Ay, me dejó una chiquita, una burra muy bonita Una yegua tan blanquita y un montón de suegra Me dejó una chiquita, una burra negra Una yegua, que hay una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Muy buenas Cosas muy bonitas Ay, 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 ay Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiquita, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiquita, una burra muy bonita Una yegua tan blanquita y un montón de suegra Me dejó una chiquita, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Que yo no olvido el año viejo, no, no Que yo no olvido el año viejo que va Ay, ay, ay ¡Sabroso! ¡De vento! Yo no olvido el año viejo que va ¡Ah, bárbaro! ¡Hola, Chuchín! ¡Saca la cámara, de humo! ¡Saca la cámara, de humo! ¡Que yo no olvido el año viejo! ¡No, no! ¡Que yo no olvido el año viejo! 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 ¡Venga el año viejo! ¡Traviesto! 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 Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Un beso que me dan tus labios, tienen aroma de limón Un beso que me dan tu boca, un limoncito con ron Con más fuerza que nunca, para ti, calor Show, show Hey, 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 anda Cuando la luz de tus ojos, ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, pero ya sentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, me separa mis lamentos Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, y este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Y como siempre para ti Feliciana Robles Baila Baila Cuando la luz de tus ojos, ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, pero ya sentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, me separa mis lamentos Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir, y este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Pégale duro Travieso Y que suene la marimba Con el brujito Saca paisana Saca Cosita Cosita Uy Rica Saca 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 Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón Y volaré, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música del fondo, de lo mucho que sentí hoy en mi son Mi viejo son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del frontero En los pies del bailador yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo me vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como baila tú Y cuando suene una guaracha Y cuando suene un huahuacón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En el cuero del tambor En las manos del cojero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Él me dio Él me dio la voz Y yo te lo he dado Con gusto Subiendo barreras Voy sobreviviendo Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Llevaré mi azúcar Caramba Con el triunfo Escoge Subiendo barreras Voy sobreviviendo Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Escoge Voy sobreviviendo Voy sobreviviendo Voy sobreviviendo Con el triunfo Con el triunfo Con el triunfo De Guidó ¡Ay! ¡Yo la das! ¡Salza! 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 Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no, no, no me hagas sufrir más Que tú ven a la nana ¡Salza! ¡Salza! ¡Ele! ¡Salza! 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 Un rico ¡Salza! ¡Que sí, que sí, que sí, que digi, digi! Lloraré, lloraré, lloraré Como los sufrí yo Oye tú llorarás Dale te comprenderás Llorarás Todos los malos que hiciste Llorarás Oye mira lo pagarás Llorarás 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 Oye tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora el que ríe soy yo Llorarás Que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Llorarás Ahora voy a cumplir Llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás Qué malas son Qué malas son Llorarás Qué malas son las mujeres Llorarás 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 Sé que Llorarás Quiero contarle a mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia de Colombia Llorarás En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaron esos negueros África no se cadena Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Ella se escucha, se escucha la verdad No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Abracito a Osorio El Junior Ah, si lo abraza No le pegue a la negra De Venezuela De México para el mundo No le pegue a la negra Para mi gente de Veracruzca que era negra No le peguen Ay, nana, no le peguen ya Suena el piano, Luis Y va, a Argos Ajo Reco Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis De la Villa De San Blasen de Vallega ¿Quién? Jerry Morales Y que se escuchen las bandas Dale tú Abra de los años El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Viene rompiendo cueros Viene rompiendo cueros Viene golpeando cueros Viene golpeando cueros Viene golpeando cueros Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Viene golpeando Viene golpeando Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Te quiero Con mentiras Con mentiras Y no Ya nos vamos Bailando Para toda la banda Salsera del Istmo Desde Guantepec Oaxaca Y con el sello De la casa Bupu y Ron Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal Y estando horas Evitando estar a solas Para no pensar Ver tu imagen Donde quiera Está presente Aún no he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo De tu ausencia Vivo sin verte Cuánto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Uscurízate! Vivo en un mundo De mentiras Vivo en un mundo De mentiras No escucho tu voz Ni tu risa Vivo en un mundo De mentiras Tú fuiste la luz De mi vida Vivo en un mundo De mentiras No ha sido fácil Para mí tu despedida Vivo en un mundo De mentiras Sufro por tu ausencia Día tras día Alivíame este dolor Dios mío que no se me quita El orígen ¡Olla! ¡Olla! Es una pena que tú seas así Que no te gusta ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho que parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás Lo que te toca cuando tu piel ya no le existe Y te abandoné O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe, cuando te besa la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo, como me está doliendo ahora que me dejas y me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Y yo sé que te va a doler Porque será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos Porque será, porque será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente Porque será, porque será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente Porque será, porque será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos Porque será, porque será la verdad Porque será, porque será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos Porque será, porque será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos Porque será, porque será que es la verdad Que uno toque el cielo Mientras está pecando Y no nos importa ¿Querías salsa? ¡Toma tu salsa! Porque será, que si me miras ¡Ay, porque será Y yo te digo mamita ¡Porque será Que si las cosas buenas se hacen más ricas cuando son prohibidas ¡Porque será Que una caricia ¡Ay, porque será Se hace más sabrosa ¡Porque será Y si te mando un beso Y nadie sabe con quién es la cosa! ¡Poco cero! ¡Renígame duero! ¡Uy! ¡Uy! ¡La metalurgia! ¡Voporízate! Sigue, 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 sigue bailando Y sigue gozando Porque te presentamos esto con mucho sabor En vivo para ti Sensación Caribu Y aquí comienza la historia Oye Del viejo del sombrero ¡Uh! Dice que finotito Pero es un ruba Uva mi carrito Es un último modelo Donde quiera andar conmigo Donde quiera Pa' mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Me lleva y me trae Y eso era cuando lo tenía Señorita Señorita A la orden ¿La llevo? Ay no Gracias Estoy esperando al viejo del sombrero ¡Uy! Chiquitita Que viejo tan afortunado ¿Eh? Algo tendrá ese viejo El viejo del sombrero Ese viejo se hace buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene secretos El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve ¿Vos al bienhijo? ¡Ven piso! 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 Porque se dan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que la gota de agua Sobre de una piedra Casi un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Es pepí Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es pepí Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es pepí Siempre vivo pendiente Pepí Cuando el viejo me toca Es pepí Siempre vivo pendiente Pepí Cuando el viejo me toca Es pepí Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pepí Me tiene bañada Con el pipí Ah, ahora entiendo, ahora entiendo Y sigue la cumbia Y esa es la cumbia 100% Mexicana Mexicana Dicen que es finotito, pero es un rubajo a mi carrito Es un último modelo Quiere andar conmigo donde quiera Va mi carrito, porque le di compañero Ese carrito, mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Mexicana 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 Él me lleva donde quiera Ah, Me lleva Salina Cruz Me lleva Tehuatepec Y me trajo un chitán Ah, ya le dije Señorita Señorita Mari Miller A la orden, la llevo Ya le dije que no, gracias Estoy esperando al viejo de Sombrero Ah, bueno, bueno, bueno Qué afortunado es ese caballero El viejo de Sombrero Ese viejo si es de buena El viejo de Sombrero Para conseguir mujeres El viejo de Sombrero Era que tiene secretos El viejo de Sombrero Ese viejo si la mueve ¡Hey! 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 Abajo, 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 abajo ¿ lazımo?! ¡Buenos! ¡Oh! Voy a comprarme un sombrero ¿Cómo? Un sombrero vengo a dos ¿Para qué? Para hacerle competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque están entregadas Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua Sobre de una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su garrito Y cada vez que pasa Se esturre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro a parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro a parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Es perpí Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es perpí Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es perpí Siempre vivo pendiente Es perpí Cuando el viejo me toca Es perpí Siempre vivo pendiente Es perpí Cuando el viejo me toca Es perpí Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pico, pipí, pipí Me tiene bañada con el pipí Ah, ahora entiendo que le gusta de ese viejito Su pipí Su pipí De su carrito Ah, pipí Mi, mi A la gente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas Oye, ¿quién llegó? Alina Cruz Oye, ¿pero quién? ¡Fajida! Y acordarles a todos De lo que a mí me sucedió A mí me va por el zoológico Miren lo que me pasó Iba caminando por aquí Cuando de repente apareció Un bocita grande y poñal Que a mí me quería robar ¡Fajida! ¡Fajida! Me roba, me roba la sopola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba la sopola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba la sopola Me roba, me roba la sopola Me roba, me roba, me va a llevar Voy a pegarles de todo, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, mire lo que me pasó Venga caminando por ahí, cuando de repente apareció Un besito grande y volar, que a mí me quería robar Me roba, me roba los zoológicos, me roba, me roba, me va a chepar Me roba, me roba los zoológicos, me roba, me roba, me va a chepar Voy a pegarles de todo, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, mire lo que me pasó Venga caminando por ahí, cuando de repente apareció Un besito grande y volar, que a mí me quería robar Me roba, me roba los zoológicos, me roba, me roba, me va a chepar Que a mí me había robado, no me roba, me roba, me roba, me roba Llega el anillo, paisana Viene, viene y saca Viene, viene y saca ¡Fuego! ¡Este es el turno, mi amor! ¡De Guatepec, Oaxaca! ¡Señores y señores! ¡Le saluda! ¡Luis Aldesto! ¡El Gato! ¡Selena Cruz, Oaxaca! ¡Cómo andamos de ambiente! ¡Con, con, 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 con! ¡El puro sabor! ¡Y cachimera! ¡A ver, señoras y señores! ¿Dónde están las solteras esta tarde? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Manitas, manitas, manitas! ¡Arriba! ¡Ay, cómo dice! ¡Ay, cómo dice! ¡Sube, sube, sube! ¡Truco! ¡Aquí ya se lo dice! ¡Finomenal! ¡El Eseñor! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Diene dos! ¡Ey! ¡Gosa, bueno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos de mañana! ¡Ruego! Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba Esta canarra chan, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por venir y a ver Esta canarra chan, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por venir y a ver Compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, los han cochao Compadre se muere, oye, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, los han cochao ¡Uy! Ahí en la pista, con las manos arriba en la pista, venga ¡Ey! 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 Adiós canoa, rayando la brona A con de la luna, rompiendo la pluma ¡Ay, mami! 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 ¡Ay, mami Ah, güey, güey, rrrr-rigo, rrrr-rigo ¡Qué me voy a decir la rica! ¡Ay, adiós, Canoa! ¡Ay, adiós, Canoa! La cumbia calentera y cojalón Cumbia calentera, música del mar Nací de las olas de mi genita Nací de las olas de mi genita Y sus melodías de felicidad Llena de alegría, todo es mi tora Llena de alegría, todo es mi tora Cumbia calentera, cumbia calentera Cuando te oigo, no puedes olvidar El dolor que mi corazón lleva Mi caminera, nunca baila Cumbia calentera, todo es mi tora Cuando te oigo, no puedes olvidar El dolor que mi corazón lleva Mi caminera, me pongo a bailar Jaa, ja, 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 ja Y en el otro hope, vázalo rico Ba sa lo rico El dolor que mi corazón lleva Cumbia calentera, ja, 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 ja ¡Ay, ja, 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 ja! Muchachos, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera, que se baila, se rozona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona No baila en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia cenaguera, que se baila, se rozona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera, que se baila, se rozona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona No baila en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia cenaguera, que se baila, se rozona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Sabrozona, 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 sabrozona Oye, oye Pero mira que río La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me cortaron los abuelos que hace tiempo Avejaba en ese mar, una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichamua Saluteando el metabal se estremecía El sencilla chapoteaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Pachoneando la de luz y de leyenda Esa Cumbia Era la piragua de aquí, quiero comodillos Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua , la piragua , la piragua A la gente linda de Rincón Moreno Venga las palmas bien arriba Con las palmas arriba y aplaudiendo Mi guindé Se fue la luz En todo el barrio Fricando, brincando, brincando Con las manos arriba Se fue la luz En todo el barrio En las velas que en la fiesta no se apaga Se fue la luz En todo el barrio En las velas que en la fiesta no se apaga Esta noche quiere ser tuyo Esta noche quiere ser tuyo Esta noche canta ajena Y tu vestido negro tiene poca tela La pinta borracheta está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiere ser tuyo Esta noche quiere ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Esta noche soy todo tuyo Esta noche soy todo tuyo Si no es saber que la boca Que la luz se encuentra Que la luz se puede Brincando 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 Bózalo Ale Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu piel Vente de guerra Yo sabés ir acariciando tus cadenas Esa noche tuyo Esa noche tuyo Esa noche tuyo Esa noche tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero llevar tus labios como una aceituna Arriba Bajo la sombra de las mielas Voy a llevar de por un viaje a las estrellas Esta noche Esa noche tuyo Esa noche Todo tuyo Esa noche Todo tuyo Esa noche Todo tuyo Si no es saber que la boca Que la luz se encuentra Con las manos arriba Te aguanta Venga Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Que la luz se fue Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Que la luz se fue Con las manos arriba Una vueltecita sexy Merengue Merengue El grito de la mujer Ahí en la pista, venga, para menos arriba Pésame la boca, pésame la boca, pésame la boca, que la luz se mueve Pésame la boca, pésame la boca, pésame la boca, que la luz se mueve Hola gente linda, del barrio Vichiveren, gente del barrio Jalisco y Laborío Sí, 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 sigue bailando, sigue rozando Y ahora te presentamos eso con mucho sabor Para ti, calor Porque tú lo que dices La promesa musical de México Calor Y el popurrí Pelotero Pelotero La bola, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita Sigue, sigue, sigue la bola Se va, se va, se va la bola Y la pelotera que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Cha, cha, cha Las frases de cha, cha, cha Las vamos a comenzar El calor te enseñará Como debes de bailar Un paso aquí Un paso allá Uno pa'lante Y otro pa' atrás Un paso aquí Un paso allá Uno pa'lante Y otro pa' atrás Ehi, ahi, ahi Los marcianos llegaron ya Llegaron bailando Cha, cha, cha Rica, cha, rica, cha Que se bailan de mar De cha, cha, cha Los marcianos llegaron ya Llegaron bailando De cha, cha, cha Rica, cha, rica, cha Rica, cha Que se bailan de mar De cha, cha, cha Pelotero a la bola La bolita, la bolita, la bolita La bolita, la bolita Que siga, que siga, que siga la bola Se va, se va, se va la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se paren tres veces Cumbia, cumbia Hey La copia que yo traigo es el ritmo de Colombia El ritmo que te traigo es el canto de Victoria Hace este ritmo en el litoral, con la norte de mi Colombia El ritmo universal es el canto de Victoria Baila mi Colombia con los clanes, que yo te canto con el alma Baila mi Colombia con los clanes, que yo te canto con el alma Cosita Baila mi Colombia con los clanes ¡Pelotero la bola! 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 Padre Guapo Pero la misma estanza Compartiendo galletazos Rod rivers de la ciudad Pocete consigueras Riquita Riquita José Isoledo, el nene ¡Vale, primo! José Isoledo, el nene ¡Abrázame, pedacito de mí! ¡Abrázame, cuánto tiempo sin ti! ¡Perdóname, te lo pido por Dios! ¡Perdóname, perdóname! ¡No me tengas rancón! ¡Abrázame, diga todo pasó! ¡Perdóname, te lo pido por Dios! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡No sabes cuándo te amo! ¡Perdóname, perdóname! Que se vuelva a parar, que se para otra vez Que se vuelva a parar, que se pare tres veces Y en los 60 se va a ir a ver rock and roll Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Me gusta bailar, ahí viene la plaga Me gusta bailar, ahí viene la plaga Me gusta bailar, me gusta bailar Y cuando salga rodeando, es la reina del hogar Con las palmas de arriba, ven, 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 ven Pígameme si quiero, ya no bailes rock and roll Si te veo en la plaga, tú me gustas bailar Aquí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando salga rodeando, en la claga Miga-me y el mes de Kera, ya no bailes, loco noses Me explica, Dios me corre, toto me he casado Vaya en el aflo I weeds a bailar Milla-i Aguato-me los árboles Y cuando esta ro ro canaleando Las reinas del lugar Y cuando esta ro canaleando Las reinas del lugar Y cuando esta ro canaleando Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh ¡Y ese grito de las mujeres! ¡A ver chicas! Una mano en la cabeza y la otra en la cintura Y haciendo un movimiento sexy ¡Es la reina del lugar! ¡A ver chicas! 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 Porque le corto el agua y la luz, la dejo en la calle Le doy su maleja, le doy el camino para que se falla Por donde mismo vino Mala, 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 por eso eres mala 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 Mala ¡Gózalo, gringa, Santiago! ¡Gózamos! ¡Rico! Y lo vas a bailar y gozar con la promesa musical de México ¡A la hora! ¡Yo! Mala, 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 por eso eres mala 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 Mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala, mala Mala, mala, mala Vamos a bailar, vamos a gozar, a la hora de yo te presentamos La mordidita, marca el travieso Bajo la campana y sin desmayas se deja ver Y yo te traje, lujuria salvaje bajo mi piel Y Dios, puso la manzana pues para morder Ay Dios, de que morazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la mareas, amiga y ta, ta, ta Con la mordidita, con la mordidita Con la mordidita de tu boquita Con la mordidita, con la mordidita Con la mordidita de tu boquita Con la mordidita, con la mordidita, con la mordidita Ay Dios, me quemo brazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Pa' bañarnos en la unidita Que la marea está picadita Ay, ta, ta Bordidita, bordidita, bordidita De tu boquita Bordidita, bordidita, bordidita De tu boquita Y en el final Tú te lo vayas cartas Ya es este ¡Oh! 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 Mordidita De tu boquita Mordidita 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 De tu boquita Mordidita 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 De tu boquita Mordidita 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 Ahora te traigo cumbia y ritmo con sabor A que escuche mi gente, tuve mi inspiración Bailando con mi negra, gozando el vacilón Tocando la trompeta, vale el saxofón Así lo baila Cuchita, y también en el espinal Lobosangén y Staltepe, que te envía de Placotepe La fiesta sigue bien prendida Baila en Matías Romero, que se da gente guantepe Porque ensambla son los primeros Y esto es suyo, maestro Aurelio Sonio Rueda Para Matalena, Tlacotepe, Oaxaca Que bailen las mujeres, alfompas de misón Pumiendo las caderas, un ritmo sabroso Así es que gente ismeña, que goza el pachaco Tomando unas cervezas, alegra el corazón Así lo baila Ixtepe, Salina Cruz con mi tancillo Y hace cosa mi cumbión, de todos los pueblos del mismo La fiesta sigue bien prendida Baila en Matías Romero, que se da gente guantepe Porque ensambla son los primeros Agárra tu en agua, paisana Y eso va, para todos los nicos de temor de pueblo Y en esa noche te saluda De San Pedro Vomitancillo En el piano el maestro Luis Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Y te saluda con su sax alto En esa noche el maestro Abraham Osorio Y en la Trujella de Plata te saluda en esa noche El Junior habrá sido Osorio Robles 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 Sigue el sabor Sigue la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cuando me hambre están bailando Yo me siento sofocada Cuando me hambre están bailando Yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Ay 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 Aja, aja, ajá, 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 ajá Cuando me vayan bailando yo me siento sofocada Cuando me vayan bailando yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Si no es que Pepe no aprete Si no que se ve a brindar Si no es que Pepe no aprete Si no que se ve a brindar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y mueve lo rico, paisana Ay, ay, ay 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 Ay, ay Goza, 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 cumbia ¿Qué tiene ella? Dinero Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y ella es una roba maridos No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Dos, cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Ella es jugadora Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Sentir hasta en cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile Recuerda y dile ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo No vale más que yo ¡Colombia! ¡Eh! 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 ¿Qué tiene ella? ¡Huerpaso! No puede compararse conmigo Si yo soy una señora Y ella es una roba a maridos No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Sentir hasta en cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile Recuerda y dile Quien te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¡Eh! 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 Se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le deja boicadela El doctor le puso la mano en el omigón Y Micaela dice Ay doctor, más abajito Se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le deja boicadela ¡Eso! ¡Eso es tu fiel escondia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Para que siga bailando, nos vamos con eso que dice Y ahora Y ahora No te vayas nunca No te vayas nunca Yo sin ti Tengo una noche sin estrellas Ser un camino entre tus nieblas Y se derrumbará mi vida Si te vas Si te vas Hoy una flor y nunca rompo de ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Una amiga quien hablar Una amiga quien hablar Si Si te vas Me preguntes si te amé o no Solo escucha una canción de amor Entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca No te vayas nunca Que Dios sin ti Ser un proyecto inacabado Ser un amante abandonado Entre música de lluvia No te vayas nunca Que Dios sin ti Ser un camino equivocado Pero un recuerdo emocionado Desde los brazos de la duda Si te vas Si 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 Solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca 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 No te vayas Nunca 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 No te vayas Nunca Nunca No te vayas, no te vayas nunca, nunca No, 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 no me la sueltes, no me la sueltes No me la sueltes, no me la sueltes Ese temita, ese temita te la canta Mari Ese temita te la canta Mari Ese temita te la canta la señora Mari Miller Sin versión Cariú, cariú Ay amor No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida Si te vas, si te vas Cuando una flor en un carro por ti Te perderé con tu recuerdo hasta encontrar Alguna amiga quiere hablar de ti Si te vas, me pregunte si te amé o no Que yo no escuché una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca, que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré un amante abandonada Entre música de lluvia No te vayas nunca, que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas, si te vas Cuando una flor en un carro por ti Te perderé con tu recuerdo hasta encontrar Alguna amiga quiere hablar de ti Si te vas, me pregunte si te amé o no Solo escucho una canción de amor Que me darás lo que sentí por ti No te vayas nunca, nunca 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 Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba Oye chicas que aquí llegó el africano Cosa más grande caballero Y llegó, llegó La la lai, la la lai, la la lai La la lai, la la lai, la la lai La la lai, la la lai, la la lai Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ven y díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Mamá, que será lo que quiere el negro Ay mami, dime que es lo que busca el negro Mamá, que será lo que quiere el negro Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro ¿Y qué es lo que quiere tú, mi negro? Oye, cosa más grande, caballero Mamá, el negro está rabioso Quiere filia conmigo, ven díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo propia cabeza y el negro me destaba Mamá, que será lo que quiere el negro Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Oye, chiquitita ¿Qué es lo que busca el negro, mami? Lo que quiere jugar luchitas Oye Y sigue la cumbia Y es de la lumbita del negro africano Mamá, el negro está rabioso Quiere filia conmigo, ven díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo propia cabeza y el negro me destaba Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Oye, negrito No jales Que te escobijas Y lo vas a bailar Ojalá Que te homenaje A la cumbia colombiana No jodas, hombre, si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Y huevos de sus lindos ojos Sufrí Me unaron el camino de otro amor Y me salgues de adorada ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Sé que por este mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Maduro decir que una mujer cambió mi suerte Se borraron de mí que nadie sepa Mi sufrío Rob, yeah Gaula, oh Baila, oh No hay duda Baila, oh Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo formarme sin poderte contentar Y por ese malo mi cariño estarás sincero Y lo que me seguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme Ay, mi tanto que la gente de eso no se enterará ¿Quién me va a poder decir que una mujer cambió mi suerte? No me voy a dar de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Oh! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Vamos a la or! Fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Tengo ganas de reír, hoy me diste en tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor Ahora tú me estás sufriendo ¿Ya para qué? Me haces buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar Un nuevo sol brillar en mi vida Amanecer mi corazón Y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero gozar Y ser feliz Adiós, adiós ¡Baila! ¡Rigo! ¡Abroso! ¿Ya para qué? Me haces buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar Un nuevo sol brillar en mi vida Amanecer mi corazón Y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero gozar Y ser feliz Adiós, adiós Y si no regresas Pues allá tú Y ahora todo mundo A mover la colita ¿Con qué? Con jalado ¡Só! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y también mi lago llena La mueve el cocodrilo Y tarzada llena en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso También el pato Donald Cuando se mira le estrejo Hay que mover la colita Hay que mover la colita Al mismo de su canción Para que fueran las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Se bebe el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzada llena en la selva Se bebe mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira le estrejo Hay que mover la colita Al mismo de su canción Para que fueran las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver Escándalo es un escándalo 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 Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que te penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna, no se puede continuar Que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar Es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como solo No hay quien separarlo, es un escándalo 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 A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' gozar Yo quiero bailar con esa morena Enciende las venas en la noche buena A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 pa' gozar A la calle 13 pa' gozar A la calle 13 pa' gozar Yo quiero bailar con esa morena Enciende las venas en la noche buena Enciende las venas en la noche buena A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' gozar Yo quiero bailar con esa morena Enciende las venas en la noche buena Enciende las venas en la noche buena Oye Respira el rumbo a los santos y su guitarra Respira el clarinete, el sombrero de oro, Jerry Miguelito Morales Música El de Mina Bien Mina Ticla, gózala, señora Aurora Cartas Amigos Prieto Sánchez Música Se decide el maestro Abraham Osorio Pineda Música Respira en la segunda trompeta Cándido Villalobos Y así son los metales Música Para la señora Eva Rojas Música Y su hija Ania, abrazo Amiga Música 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 La materia de mi corazón La materia de mi corazón Mi niña tremenda Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Mi dulce Valeria de mi corazón Quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo allí Tu sabes y desprecias mi corazón ¡Ve mujer! ¡Ve mujer! Quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro Es fugaz e inseguro hoy Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás Que tu no es tu oportunidad De quererme como yo allí Tu sabes y desprecias mi corazón Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Chacar Chacar Chiquita Chiquita Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te voy a amar sin reservar Pero rogar jamás Y cualquier se me cansa Con la realidad Es pura coincidencia ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la contarás conmigo? Si yo soy una señora Y ella una ropa a maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Sí, ya, ya, ya Y yo soy una niña Chiquilla, mala y mentirosa ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una ropa a maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora pues todo lo inventa Con tal de atraparse mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Y es el pianito José Arturo Ernesto López Rivers Vaya licenciado Y esto me encanta, me encanta, me encanta Oye cómo dice el gorito Cómo dice, cómo dice Quédate con ella Quédate con ella No vale más que yo Quédate con ella No vale más que yo Nunca, nunca, nunca Sigue el sabor Sigue la cumbia Cumbia al lado No vale más que yo Estoy aquí, vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Pero sin ti, sabes bien, corazón Lo que significa ser bien Que también por ti Comentarán que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes qué significa ser bien, corazón Ver a mí, que me desespero por ti Dicen, yo como te quiero tanto Yo cuento que tantos amores Seguro que has embrulcado No importa Si es así, déjalo ahí Hechizado, yo brujando por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado, yo brujando por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Qué rico, mi gente Arriba Salina Cruz Arriba Salina Cruz Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente a amar Esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa ser bien Que también por ti Comentarán que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes lo que significa ser bien Sabes lo que significa ser bien Lo que significa ser bien Dice Yo como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Ese duro me hace embrujado No importa Si es así, déjalo ahí Hechizado, yo hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Arriba, 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 arriba Esas manos arriba Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Ay Oye, mira, pero mira que te traje Sabor, mi negra Sabor Con mucho cariño Con mucho cariño para mi gente Salida Cruz Al lado ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con la azulia muchachos Sigue ese amor y sigue la alegría para ti Volumen número 12 ¿Cómo ocurrirás en este? Número 2 Bájale travieso La malvada usa falda en la playa La malvada no deja verme nada La malvada por teléfono me habla La malvada no deja ver su cara Qué malvada Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa no tienes motivos Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa no cuentes conmigo Que malvada no tienes nada Que malvada eres tú Qué malvada eres tú conmigo Y mentirosa en el amor No sé, no sé qué tienes tú Que me ha robado el corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con las manos arriba salida Cruz ¡Vamos! 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 Pero mira, esa niña si lo mueves en la ploga Mis caneras a moverla se me empuja Y no para ir, no para de bailar Y dos, y dos, y dos, y dos Siempre te quiero un baile y escucho un ritmo al sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores, suenen tímpales, que soy un trombador Para bailar con la mano arriba, para bailar moviendo la cadera Para bailar así ahorita la noche, y así los argotón y talas Réplica me, réplica me timbal, réplica me, el nombre va a sonar Adiós, réplica me, réplica me timbal, réplica me, réplica me timbal Réplica me, 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 répl Repícame, repícame el timbal Repícame, que en la conca va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quién llegó, la güera Salomé Arriba de esa cumbia, tu rezo está bailando Que sabroso baila, todo le hace mirando Tu padre fina como llamada y la cintura Y nota que a la güera le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve, sabrosa la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Mueve las caderas con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Fíjese, compadre, cómo mueve la cadera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo no ves, marido Mira, como dijera Jerry Son buenos Son buenos Y otra vez Son cinco Compadre Juan, cómo la ve Compadre Juan, cómo la ve Compadre Juan, cómo la ve La promesa por secar de México Salador Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aquilaje de bienvenido Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable tú me vas a querer Indomable tú me tienes que amar Indomable yo te voy a domar Indomable tú me vas a adorar Indomable Bracero, bracero ¡Fuego! ¡Fuego, barriga, frío! ¡Un segundo, barriga! ¡Yo llegaste! Me vas a querer Tú me tienes que amar Yo te voy a tomar Me vas a adorar Indomable Ahora bailaremos con el capilar Solcito La locura ¡Fuego! 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 Ese es el baile del Gabilán Para todas las morritas que la esquina con torreal Se baila con los brazos como si vas a volar Después se aterrizamos como lo hace Gabilán ¡Ja! ¡Se es el baile del Gabilán! Una bola de malandro me las quise en una rama Me dijo que hoy yo trago esta de original Porque todas las roditas digo siempre y mismo Los clientes de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después se aterrizamos siempre como lo hace Gabilán Gabilán, 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 Gabilán Los chicos de tu barrio A bajar con su porte alboce bailar, bailar bailar Después se aterrizamos siempre como lo hace Gabilán Gabilán, nana, 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 nana ¡Vente para arriba, vete para arriba! Vente para arriba para que llegue la barriga ¡Vente para abajo, vente para abajo! ¡Vente para abajo para que llegue la barriga! ¡Todo para arriba, todo para arriba a que llegue la barriga! ¡Vente para abajo, vente para abajo! ¡Vente para abajo para que llegue la barriga! ¡Se son los bail inv транgrimas! Ese es el ritmo original Un겠ito franc Unless no el de los brazos Se con el vienterito sin venir y fan Este es el aire del gavila Con caribú, vamos a bailar Fuego, 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 con la mano arriba venga todo dice Todas las mujeres, todas las mujeres con las manos para arriba Todos los hombres con las manos bien arriba Todos, todos, todos Toda la gente con las manos para arriba Ahora todos bailaremos con el gavila La locura ¡Fuego! Ese es el aire del gavila Para todas las gorritas que las quieran cuando real Se baila con los brazos como si ibas a volar Después se aterrizamos como el ese gavila Se hace el aire del gavila Una bola de mandazo me las quito nunca más El ritmo que yo traigo es el ritmo que es genial Porque el rato me la fiesta tengo ¡Vení, vení, vamos! Los chicos de tu barrio Es el ritmo original Es el ritmo original Cuando yo grito Es el ritmo original Con Canibú vamos a bailar Originales, originales, originales somos El ritmo original Enseñado Enseñado wärmließ ussi Ex Lim The